Dos en el pasillo, 1927. Dos en el pasillo, pintado una docena de años antes que cine de Nueva York, es de tonos más ligero que este último. Una pareja recién llegada al teatro se dispone a ocupar sus asientos. Ella extiende su capa verde sobre el respaldo de una de las butacas. Él levanta la vista y mira a su alrededor mientras se quita el abrigo. En uno de los palcos hay una mujer sentada leyendo un libro, o más probablemente las notas del programa. Se ha acomodado en el asiento, ha colocado su abrigo en el respaldo y su pequeño bolso en el borde azul del fieltro del palco. No se trata de uno de los mejores cuadros de Hopper, y sin embargo es excepcional. Que esas tres personas se preparan de distintas maneras para asistir a un evento musical o teatral, no es la razón de esa excepcionalidad. Esta tiene que ver con lo que les rodea. A donde quiera que miramos encontramos arcos que se repiten, una sobreabundancia de curvas. ofrecen un espectáculo por sí mismas, un extravagante, casi excesivo, despliegue de armonía visual.